Este amor apasionado Llega el momento de entrar a telemundopr.com y votar por tu favorito Ella es la número uno, Natalie Ferreira Aquí está el número dos, Avelino Silverio Si quieres votar por él, entra ahora mismo a telemundopr.com Aquí está el tercero, aquí está Ricardo Ortiz Si quieres votar por él, entra a telemundopr.com Y llegó el juego Apuesta Quiz con nuestra buena gente de DirecTV Mira, con DirecTV cualquier parte de tu casa se convierte en el mejor spot de entretenimiento Las mejores películas, series, tus deportes favoritos en vivo Mira, en vivo, mira Extra Inning o nuestro PSN Y una gran variedad de canales locales Suscríbete ahora al Entertainment Combo de DirecTV Que por 52 dólares con vivo incluido Tiene conexión a dos televisores Servicio HDDVR para pausar programas en vivo Y acceso a DirecTV Play Para ver, mira, tu TV donde quiera Y para celebrar las madres Es pendiente mañana a la página de DirecTV Puerto Rico En Facebook que vienen regalando televisores y gift cards DirecTV enfocados en tu entretenimiento Todo esto por 52 dólares con vivo incluido Sin sorpresa en tu factura Así que llama hoy al 620-5220 Y suscríbete a DirecTV DirecTV enfocados en tu entretenimiento Yo tengo hoy dos Isabel Isabel, madre ¿Cómo está Isabel, madre? Muy bien, gracias a Dios ¿De dónde viene? Bayamón De Bayamón Y Isabel, madre, tengo un problema Que es que Isabel, hija, lo que se pasa es riendo y riendo ahí A ver cómo hacemos esto Isabel, hija, ¿estás bien? Sí Mira, Isabel, ¿de dónde que viene? De Bayamón De Bayamón ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Somos cuatro Son cuatro Doña Isabel, ¿usted vive en cerca o vive en lejito ya? Yo la cuido ¿Usted la cuida? Sí Muy bien Bueno, Isabel, Isabel, mira Yo tengo un juego que yo alante Yo le voy a dar 200 dólares, ¿verdad? Ahora Ustedes por cada pregunta me van a apostar 40 pesos Van a poner 40 pesos aquí Y si me la contestan correcta Yo le devuelvo los 40 para atrás Si no, se los doy a Ivana ¿Está bien? Ok, Isabel Apuéstate 40 Tomámoslo Ahí está ¿Qué pasó, Isabel? Ahora vuelvo, bro ¿Y cómo hacemos el juego aquí? ¿Y cómo hacemos esto? Y a rayos le dio Dale, dale, dale Le dio la papera de mozo Anda, Isabel Isabel cuando pequeña era graciosa Le gustaba a reírse mucho Sí, pues se está riendo ahora Después de grande Mira, vámonos Primera pregunta Isabel madre, hija Primera pregunta Dice ¿Cómo se llama la animadora Y a rayos? Y a rayos se le pegó a Isabel Madre la risa ahora Y a rayos La Sí, la 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 Y eso es Incorrecto No me ganó ni la No me ganó ni la Dale Ok, vamos otra vez Dale, Isabel Respira Dale Próxima ¿Cuál es el género cinematográfico De la película francesa Titulada No se ríen de mí Que yo lo hago bien Dice Ne le dis Apersoné A Horror B Thriller C Comedia Pero ¿y por qué no buscan Preguntas falsas? A Horror B Thriller C Comedia ¿Cómo se llama? Eh ¿En serio? ¿Tú ni sabes decirlo? Yo lo sé Mira, mira, mira Ne Ne Le dis Apersoné Ah, ¿viste? Ah La La Horror B Thriller C Comedia Mamá Ay, 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 ay Ay, 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 ay La B Thriller Y eso es ¡Correcto! ¡Sí! Vamos para la próxima Isabel Suelta ahí Isabel Vamos para la otra Dice En la película De 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 anime De anime japonesa Titulada Ay, 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 ay Okami Kodomo Noame Tuyuki ¿De quién se enamoró La protagonista? Ah De un lobo Ve de un ogro Se de una serpiente Ay, mi hijo no está aquí Él es el que ve esa serie Pero es una película Okami 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 Kodomo Noame Tuyuki Okami 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 Koyoko Eso mismo A de un lobo Ve de un ogro C de una serpiente La A La A Y eso es ¡Correcto! ¡Sí! Vamos para Isabel ¿Qué pasó? Dile a la hija tuya Que se controle A puesta cuarentena Isabel ¿Qué pasó? Una fácil Por favor Alex ¿Qué pasó? Acuérdate de decirle a ellas Que en la página De DirecTV Puerto Rico En la página de Facebook Van a estar regalando Televisores y gift cards Así que pendiente Pendiente ahí a la página En la página de Facebook En la página de Facebook Muy bien Vamos para la otra Ya votaron Dice ¿En qué año se estrenó La película austriaca Titulada? Y entre yo Ahora pues Die for sure Sí, así Los de Austria A, 2010 B, 1999 C, 2007 ¿Qué película es esa? Esa es que están Die for sure La de Austria La de Austria Sí, fue en el 2010 Que es la A La B en 99 O la C en 2007 Pues debe ser la C Debe ser Debe ser la C Vamos La C Vamos con la C Y Y Y Sí Vamos para la otra Isabel Apuesto Dios mío Señor Jesucristo Esto me ha costado Más que nada ¿Qué? Me ha costado Saber Todo lo de Francia Voy a hacer un chiste ahorita A ver si te ríes A la France ¿Cómo? A la francés A la francés Mira ¿En qué fecha se celebra mundialmente el día de Star Wars? A, 4 de abril B, 4 de mayo C, 4 de febrero El 4 de mayo El 4 de mayo Y eso es ¿Y hoy? Hoy Correcto Sí Eso es Próximo Se acabó Se acabó Vamos a contar Vamos a contar Isabel Cuente conmigo Cuenta Veinte Ajá Cuarenta Sesenta Ochenta Ochenta Cien Veinte Siento veinte Siento cuarenta Siento cuarenta Eh 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 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Ciento ochenta? Lleva aquí ¿Ciento qué? ¿Ciento ochenta? Eh ¿Cuánto es? Siento ve conmigo Pero espérate Doscientos Doscientos Diversión Del pueblo Un show de juegos Concursos Modelo El poe dice que le quiten Veinte pesitos Voy Voy una pausa Lo que se nos quita la pavera Gracias Isabel Gracias Isabel Madre Felicidades Doscientos pesos Mi amor Yo te bendiga Vamos a una pausa Rápido Entra a TelemundoPR.com Báilalo Báilalo Hay una vez Un nene Báilalo 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 Báilalo